Todas las veces en las que he venido, son 5 o 6 veces en el curso de los años, he siempre tenido la impresión de entrar en una familia, de una familia que a su modo me esperaba y me consideraba como un niño extrañero, pero no extraño. La gente, cuando terminas de dar clases y las has dado con todos los... con todo tu alma, vamos a decir, la gente al final ha aprendido algo, irá por ese camino o por otro, pero fin te lo agradezco, esto es lo más importante. Las grandes revoluciones son revoluciones que suceden dentro de nosotros y entonces debemos trabajar mucho sobre esto. Pero el hecho de que la automatización, el hecho de que la tecnicización se sienten impadronizados de la vida universitaria, no me permite y no me importa a formular un juicio negativo, absolutamente no. Lo que había que hacer también era hacer suficiente esfuerzo para mantener el talento que se acaba de crear, porque solo leemos en todos los periódicos. Muchos de los que están saliendo de todas estas escuelas y de otras equivalentes en cantidades bien formados y bien preparados, están trabajando en entornos que no son los suyos. Por otra parte, también habría que reciclar, que esto sí lo hacéis aquí en la Carlos III, traer gente de fuera para renovarla en los departamentos y las facultades y las escuelas. O sea, no podemos, es la terna esta endogamia que se ha hablado siempre, o sea, que vengan gente de fuera, de vez en cuando estén aquí incorporados de forma habitual, esto es vital. Yo creo que la verdad de la frase de Elliot, que lo que tenemos necesito es la humildad. La humildad es infinita, es la verdad lección de mi vida.